Un ángel cierto Y quiso escapar de su cruel destino y se echó a volar Lleno de ilusión por otros caminos, pero algo falló Una tempestad rompió con su encanto, se rompió su dios Y un rayo acabó con su vuelo bajo Un ángel condenado, un ángel ejército Y delido y sin fe sobre un viejo barro Un ángel condenado Despierta y abrió y se enamoró con amor humano Un ángel condenado Ella en su balcón con luna de abril se estaba valiendo Un ángel condenado Despierta y se suben pechos de durazno La vio alucinar En tanto añorar un amor pasado Y el ángel gritó Ella no lo vio, no lo pudo escuchar Se desesperó Quiso desplegar sus alas en vano Antiguo ritual Repitiéndose desde años lejano Ángel condenado Cayó en un jardín herido y sin fe sobre un viejo barro Ángel condenado Desde allí la vio y se enamoró con amor humano Ángel condenado El ángel perdió sus alas y más siendo un pobre humano Ángel condenado Ella sin volar ya es un querubín Ángel condenado Ángel condenado Ángel condenado Cabra y mujer bienvenido y sin fe sobre un viejo barro Ángel condenado Desde allí la vio y se enamoró con amor humano Ángel condenado Ella en su balcón con una de abrirse estaba bañando Ángel condenado Ángel condenado El ángel condenado Desde allí la vio y se enamoró con amor humano Ángel condenado Cayó en un jardín herido y sin fe sobre un viejo barro Ángel condenado Ella en su balcón con una de abrirse estaba bañando Y se enamoró con amor humano Ángel condenado Ángel condenado Muy bien ahí Ángel condenado